¿Aspirar a subir en las encuestas? Bueno, es un candidato ciudadano, como les he mencionado, pero es un candidato que ha, obviamente, enarborado la bandera del PRI. ¿Pero se tiene que desmarcar del PRI para aspirar a regresar? Para ganar con el PRI. Los actos de corrupción van a marcar. ¿Se está judicializando el proceso en los medios? No. ¿La TV?